Yo sé que estás en este mundo Aguardando te encuentre Nunca me has visto Ni sabes mi suerte Que me conoces Tan solo al soñar Yo sé que estás Nunca te he visto Pero sé cómo eres Nunca me has visto Ni sé que me quieres Solo el destino Conocer el final Tal vez Las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Y que un día Nuestras vidas se unirán Quizás De un mismo sol Nos alumbramos A un mismo Dios adoramos Y una misma estrella Nos hace soñar Yo sé que estás Por eso vida Es que te pido Que me esperes Mi corazón También de solo a veces muere Solo el destino Sabe donde tú estarás No desesperes No desesperes Por nuestra felicidad Tal vez Las mismas calles Las mismas calles caminamos También de solo a veces muere Solo el destino Sabe donde tú estarás Sabe donde tú estarás No desesperes Por nuestra felicidad Solo el destino Un saludo Gracias.